La playa está buenísima, así que mucha gente acude a este sector para disfrutar del sol, la arena, mar chicas, en bikini, chicos, también. La verdad es que es increíble el ambiente playero y por supuesto tenemos que estar a la moda y saber cuál es el traje adecuado, el traje de baño adecuado para nuestro cuerpo. Hay diferentes tipos de cuerpo y por suerte hay diferentes tipos de trajes de baño para cada uno. Claro, hay muchos que realmente no les interesa saber qué tipo de cuerpo tienen, sino que si les gusta el pantalón de baño se lo ponen. Hay unos que dicen que el pantalón de baño entero engorda más, hay otros que dicen, bueno, pero ¿cómo voy a poner bikini si se me va a caer la guata? Más las rayas, las bolas, los huecos, los triquinis que solo tienen el huevo aquí justo donde está el famoso gordito mal parqueado. Ay, Dios mío, es que hay tantos modelos, tanto que escorrer. Eso es terrible, nena, por Dios, pero tienes toda la razón, las suertes que sí existen algunos modelos que se pueden adaptar de mejor forma a nuestro cuerpo. Así que les hemos traído una nota justamente para que ustedes cojan cuál es el mejor traje de baño para su tipo de cuerpo. Hay un traje de baño para cada una de nosotras. Solo debemos aprender a escoger cuál es el que embellece nuestros atributos y nos ayuda a esconder esas partes menos atractivas. Hay que aprovechar ya que empieza el buen tiempo, el solcito y disfrutar de él. Tenemos trajes de baño para independientemente chicas delgaditas, más gruesitas, altas, bajitas, lo importante es combinar, saber qué partido le podemos sacar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, para una chica súper delgada, los colores fuertes, ¿qué tal? Genial, un color fuerte, ahora se está llevando mucho el combinar, colores flor, verde, naranja y de dos piezas, lo que es triquincitos, bikinis, a las chicas delgaditas, eso les favorece mucho. Si tienes mucho busto, el traje de baño ideal para ti son los de tipo Alter, los que tienen tiras y se amarran en la parte de atrás de tu cuello, ya que estos te darán el mejor soporte. Y si eres de las que no te gusta combinar el traje de baño, la experta nos da algunas opciones. Ahora mismo se está llevando mucho lo que es el contraste, un animal print en la parte de arriba, un color más llano en la parte de abajo. Siempre tenemos que pensar e intentar sacar la mayor partida posible a nuestro cuerpo, es decir, si vemos que nuestro busto es lo más bonito de nosotros, pues intentar darle un color más fuerte, algo más vivo, para que la gente llame la atención y resalte directamente lo que más nos gusta, o las caderas, o el pecho. Si eres rellenita o gruesita y deseas lucir un poco más delgada, a continuación te damos algunas recomendaciones para que las realices. Huye de la dictadura de usar solo el negro, varían los colores, de preferencia que sean llanos. Si por el contrario no te gustan los trajes de baño de una sola pieza, hay una solución, opta por los que son de tipo Tankini, es decir, los que están compuestos por una camiseta y el infalible bikini. O bien, puedes combinarlo con un pareo o una blusa. O sea, estamos ahí un poquito empapaditas con el traje de baño y todo lo demás, una blusita fresca, cómoda, que nos ayude a cubrir lo que no queremos enseñar, evidentemente, y pues para estar también más relajada, ¿no? Otras de las recomendaciones básicas para las mujeres en general son, no necesitas un cuerpo de modelo o tener el cuerpo perfecto para verte o sentirte bien en una de estas piezas. Lo importante es que se adapte a tu linda figura. Recuerda optar por ese vestido de baño que se sujete apropiadamente a la forma de tu cuerpo o silueta, porque de lo contrario, si no se ajusta, no te quedará para nada bien. Y por último, pero no menos importante, un pareo puede ayudarte a distraer la atención de esas zonas problemas, que muchas veces no queremos mostrar. Puedes usarlo anudado al cuello o a las caderas. El color de tu traje de baño reflejará tu personalidad, estilo y moda.